Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando del camino neocatocumenal y nos quedamos en puertas y con ganas. Un encuentro el 1 de febrero con el Papa Francisco, con las comunidades neocatocumenales de todo el mundo y allí en Roma. Y hemos llamado otra vez a dos invitados de comunidades para continuar un poco aquella conversación que iniciamos la semana pasada. Un matrimonio flamante, Estefi Vinco, bienvenida, y Íñigo Mauleón, Estefi Vinco de Verona, la patria de Romeo y Julieta, y Íñigo Mauleón de Pamplona. Un matrimonio de comunidades neocatocumenales. Podemos hacer alguna pregunta al principio para situarnos, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis casados? ¿Qué familia tenéis? ¿Algún dato, Estefi? Bueno, pues llevamos casados desde el 9 de septiembre del 2006. Al año enseguida tuvimos la primera niña, Miriam, y luego ya dos seguidos, Leire, Kiara y Pedro, que tiene dos años. ¿Y Pedro? Sí. Y no sé. ¿Y llevas aquí siete años en Pamplona? Siete años llevo, sí. Más o menos. Llegué en febrero y en septiembre ya nos casamos. Muy bien, muy bien. Íñigo, ¿tú cómo conociste el Camino Acatocumenal? Bueno, yo, bueno, me tengo que situar hace ya pues un montón de años, ¿no? O sea, yo tenía... No, mucho no puede ser. Sí, pero bueno. Yo tenía 16 años. Bueno, mis padres siempre han sido de iglesia, sobre todo pues mi madre, bueno, los dos, ¿no? Y mi madre, bueno, pues en un momento determinado pues va a San Nicolás, es de la parroquia de San Nicolás, de donde era... Miguel. Miguel. Sí, la semana pasada, efectivamente. Y bueno, hablando con los sacerdotes y así, pues le invitaron a hacer estas catequesis, ¿no? Entonces, bueno, pues ella hizo las catequesis y entró en una comunidad de la parroquia. Entonces, bueno, pues yo que lo estaba viendo, yo y mi hermana, bueno, nosotros somos cuatro hermanos, pues lo veíamos y decíamos, uf, ¿dónde se están metiendo los haitás? Ahí, 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 ahí. Tú, 16 años. Yo, 16. Sí. Y bueno, pues en cierto momento, pues mi madre venía y nos decía, oye, ¿por qué no hacéis las catequesis y tal? Y decían, mira, yo era muy, además siempre he sido muy racionalista. Entonces, yo estaba convencido que estaban metidos en una secta. Entonces, sí, sí, no, es verdad, o sea, yo lo vivía así y además lo vivía como... Y entonces le dije, mira, voy a hacer las catequesis y te voy a demostrar por qué es una secta. Y total, que me fui a hacer las catequesis y me encontré, pues otra cosa que no me esperaba para nada, ¿no? O sea, unas catequesis que, pues bueno, o sea, son un montón, ¿no? Pero había, pues alguna que me... hubo una en concreto, pues que me interrogó mucho, pues porque se exponía un poquito, bueno, la historia de Adán y Eva y bueno, y luego, pues en la explicación se iba viendo, ¿no? Pues como todo el mundo tenemos dentro un vacío grande, ¿no? Pues que intentamos llenar, pues con distintas cosas, ¿no? Y pues con política, con la juerga, con el sexo, con mil cosas, ¿no? Y que no te sacia, no te sacia, ¿no? Y se anunciaba, pues a Cristo como el que podía romper todo eso, ¿no? Y el que, pues bueno, es la catequesis muy larga, ¿no? Pues como el hombre al cortar con Dios, pues bueno, es como un bebé que corta con el cordón umbilical de su madre, ¿no? Se va muriendo. Entonces, bueno, pues con todo esto a mí me interrogaba yo, a mí me sorprendía porque, jolín, yo vivía muchas veces, pues el irte por ahí de juerga, ¿no? Y volver a las tantas de la mañana fatal y diciendo vaya mierda que es la vida, vaya mierda que es todo. Y al día siguiente quedabas con los amigos y digo, joder, qué bien lo pasamos ayer, ¿no? Un poco una hipocresía, ¿no? De la vida, de que parece que no, que nadie puede decir las cosas que sufren. Y ahí, pues me empezaron a hablar cosas que a mí me pasaban, ¿no? Y me empezaron a interrogar mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, todas las catequesis, yo al final no es que yo creyera en Dios porque yo era ateo convencido. Pero, pues se me empezó a abrir, bueno, pues el Señor ya empezó a tocar, sabía dónde tocar y me fue abriendo y a mí, pues me cambió la vida. Así conocí yo también. Sí, sí, a grandes errores, muy bien. O sea, fuiste a rescatar a tus padres y aquello, pues te pastinó. Bueno, pues también, Stefi, tu familia es del camino. Sí, mi familia, pues entró en el camino después de unos años de casados. Y bueno, de hecho yo existo gracias a la acción de Dios en el camino, ¿no? Porque mis padres se habían conformado con dos hijos y a raíz de entrar en el camino, pues se han podido abrir la vida y han tenido ocho hijos y yo soy la sexta. Y nada, yo entré en el camino con 13 años porque, bueno, hay la costumbre allí, por lo menos en Verona, de entrar después de la confirmación que en Italia se hace a los 12, 13 años. Y nada, entré un poco en el tiempo de la adolescencia, ¿no? Y también en un tiempo crítico en el que, pues, yo también me planteaba muchas cosas, ¿no? Y un poco te haces preguntas existenciales, ¿no? Y yo, la verdad es que lo que veía es que la vida no tenía sentido, ¿no? Y yo decía, ¿por qué tengo que estudiar si luego se me va a olvidar todo? ¿Por qué tengo que levantarme a la mañana y sufrir si al final nos vamos a morir, no? Le veía, también tengo un tío muy enfermo y decía, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Por qué tenemos que vivir así, estando mal, si luego nos vamos a morir? Y nada, en el camino, sobre todo gracias a la palabra, ¿no? Al escuchar esta palabra, pues, el Espíritu Santo me ha hecho sentir el amor de Dios en mi vida, el que Dios me quería y a mí se me ha abierto un mundo nuevo, ¿no? Y en ese momento también le conocí a Íñigo y, no sé, fue una explosión de amor en mi vida, ¿no? Y me impulsó a hacer muchas cosas, ¿no? Que yo no había pensado en hacer. Por ejemplo, yo decía, hasta los 25 no quiero saber nada de chicos, porque veía que era más un incórdio que otra cosa. Y, pues, yo quiero estudiar, quiero viajar, quiero conocer el mundo y, en cambio, pues, le conocí a este y fue, pues, ver que Dios quería que nos casáramos, casarnos sin tener nada ahorrado. Yo, yo con 20 años, venir aquí, dejar mi familia, que a la que quiero mucho, vamos, que es una familia muy bonita. Y veo que ha sido el Señor el que me ha dado esta fuerza, ¿no? Porque yo por mí misma ni me lo había planteado ni hubiese podido hacerlo también, porque tengo un carácter, ¿no? Que soy muy tímida e introvertida, ¿no? Y, nada, luego ha sido también, pues, quedarnos embarazados enseguida. Y luego tuvimos un aborto espontáneo también, que nos ha hecho ver que la vida es un don, ¿no? Que no se puede despreciar. Y, nada, luego tuvimos a leer y ya he contado antes, ¿no? Pues, y así ha sido mi vida un sin parar, ¿no? Una aventura con Dios. Con Dios. Pues, no sé, habéis en cuatro rasgos descrito lo que es la vocación matrimonial de una manera preciosísima. No pudisteis ir a Roma por vuestros cuatro hijos. Y vamos a ver unas imágenes ahora del Papa con el camino allí en Roma. Adelante. Miles de familias del camino neocatecumenal se reunieron con el Papa en el aula Pablo VI del Vaticano. Las canciones y las voces y las risas de los niños amenizaron la espera hasta que llegó Francisco. Cuando apareció el Papa, la música se transformó en fuertes aplausos. Durante la audiencia, decenas de familias fueron enviadas a misiones por todo el mundo. En la misura que questi fratelli van percorrendo su bautismo, el pecado de la carne va perdendo forza. Fino al punto que se senten liberi per ofrirse a la Chiesa. Questo es el fruto del bautismo. El Papa les dio algunas pautas para su trabajo misionero. Estas familias irán a zonas como China o India, donde la Iglesia apenas tiene presencia. Para su traslado a esas periferias existenciales, el Papa les dijo que era importante construir una Iglesia unida allá donde fueran. Esto significa meterse en ascolto de la vida de la Chiesa, en la cual los responsables me envían a valorizar la riqueza, a sofrir por la debolezza si es necesario y a caminar juntos como única Grecia, bajo la guía de los pastores de las Chiesas locales. El Papa también dijo que Dios les ayudará a adaptarse a las culturas de sus países de misión y descubrirán cómo el Evangelio puede ayudar a esas personas. Además, Francisco les pidió que cuiden los unos de los otros, especialmente de los más débiles. El Papa encomendó a las familias a la Virgen y les pidió que siempre lleven su testimonio con alegría. Después pasó casi media hora saludando a cada una de las nuevas misiones. Están compuestas por tres familias, un sacerdote, un seminarista y dos mujeres solteras. El Camino Neocatecumenal cuenta con más de 90 misioallentes como estas en todo el mundo. Os habéis quedado con ganas de ver el encuentro en directo, pero bueno, vosotros ya tenéis experiencia de haber saludado al Papa Francisco, al Papa Benedicto, al Papa Juan Pablo II. Contaros un poco el estímulo que supone el Papa para la Iglesia y también para el camino. Bueno, pues yo empiezo yo igual un poquito. Yo a mí, la primera vez, el primer encuentro mío con el Papa, con la figura del Papa de Pedro, fue en Denver, en el 93. Claro, yo había entrado en el camino, claro, yo para rato me pensaba que todo esto era a nivel mundial. Entonces, bueno, yo qué sé, y tampoco sabía muy bien. Bueno, a cierto punto me dicen, oye, que hay un encuentro de jóvenes con el Papa en Estados Unidos. Y yo, bien, a mí me van a pillar. Y yo decía, ni de coña más. Yo, siempre que pensaba, los jóvenes que iban a lo donde el Papa pensaba en pringados, en gente así rara y tal. O sea, era un poco el tópico mío que yo tenía, ¿no? Y yo, pues no me llamaba nada. Entonces, bueno, de repente me empezaron a aparecer sobres de dinero en mi casa, en el buzón, porque vaya, o sea, para pagar el viaje, bueno, y para el viaje, o sea, casi me salió gratis el viaje. Y yo digo, pero además, y fui, y, joder, fue impresionante. O sea, fue un alucinante. Yo me quedé un espíritu, o sea, una cosa, la gente joven, son un millón de jóvenes que estamos allá viéndole al Papa, al Papa Juan Pablo II. O sea, y escucharlo un poquito, porque yo era de los que siempre le había criticado al Papa, y a la iglesia, y el dinero, y el no sé qué, y lo otro, ¿no? Y cuánta ignorancia, ¿no? Cómo se habla tan fácilmente, ¿no? Y, bueno, pues estuvimos allá y me encantó. Fue el primer contacto mío con el Papa, fue impresionante. Y luego, pues ya de allá le seguí en Loreto, en París, en... Yo recuerdo un testimonio tuyo en la Universidad Pública del encuentro en Tierra Santa. En Tierra Santa, sí, señor, sí. En el 2000, pues fue una pasada, además, bueno, en aquel tiempo, es verdad, yo me había acercado un poquito también a Pastoral Universitaria, y allá nos conocimos, y allá... Pues en este viaje, ojo, fue alucinante. O sea, una pasada, el poder ir a Tierra Santa, que ya es un lujo en sí, a los lugares santos... El quinto evangelio. Sí, sí, es una pasada, es increíble. Yo recomiendo a todo el que pueda que vaya, y que... Además, el espíritu yo creo que te toca, o sea, es un plus, es como un... Es una pasada, sí, sí. Estefi, tú también has estado en la Jornada Mundial de Toronto, de Roma, en el encuentro de familias de Milán, dime algo del Papa. Pues no sé, a mí el Papa, lo veo como un Papa, ¿no? O sea, es como la figura en la Tierra de Dios, ¿no? Al que todos los católicos le miramos y le seguimos, y esto nos une a todos como hermanos, ¿no? Y no sé, yo también al verle... Y al verle como también deja su vida para la Iglesia, pues siento también ahí el amor del Papa que nos tiene a nosotros, ¿no? Y no sé, yo de los encuentros quizás lo que más también me choca, ¿no? Es lo mismo que decía Íñigo, que es la fuerza del espíritu, ¿no? Que se siente, que se respira la alegría de todos los jóvenes. Yo me acuerdo que en la campa de Toronto, con el Papa Juan Pablo II, pues empezó a llover, hacía viento y no teníamos que dormir fuera, sin tiendas, sin nada, o sea, solo con el saco de dormir, todos mojados. Pero había una alegría, no nos importaba en absoluto, no dormimos nada, un frío, todos mojados, durmiendo debajo de una lona, refugiándonos donde podíamos, pero la alegría no se iba, o sea, era impresionante, ¿no? Una experiencia fantástica. También tuviste buena experiencia en Milán, ¿no? En Milán. ¿Qué pasó en Milán? Pues en Milán, en el, bueno, en el encuentro de las familias, el 3 de junio fue, o bueno, por junio, el año pasado. Cuento yo el previo. ¿Cómo lo viste? Me viene cierto, en cierto momento me dice, oye, que voy a acercarme al pasillo, había un millón de personas, me voy a acercar al pasillo, a ver, estábamos con Pedro, el pequeño, con todos los críos, te voy a ver si le cogen a Pedro y se lo llevan al papá. Y yo, sí, sí, vete, 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 cuenta, cuenta. Bueno, pues llegué al pasillo y, pues dije, como sabía castellano, pues dijo, me voy a meter en el grupito de peruanos, así se creen que es de Perú y igual le cogen. De lejos. Entonces les pasé el niño a un peruano que estaba en primera fila y dije, por favor, cuando pase el papá y me lo sacas, por favor. Y nada, llegó el papá, el primer niño que cogieron, Pedro, se lo llevaron y de repente le veo, porque yo estaba detrás y no le vi cuando se lo llevaban, de repente le veo ahí subido arriba y nada, fue una emoción muy grande, ¿no? Me puse a chillar, eh, que Dios te bendiga. No sé ni lo que le decía. Pero y luego toda la gente que venía, el niño del papá, le acariciaba, se sacaban fotos con él, conmigo. Y nada, fue una anécdota muy divertida, pero bueno. Bueno, y eso le marcará a Pedro toda la vida, claro. Sí, tenemos una foto bien grande con el papá. Es un regalo, un regalo. Me comentabais antes que lo que os impresiona y os gusta del camino es la experiencia de comunión en la iglesia. Hablamos un poco de esto, porque a veces, no sé, hay ciertos prejuicios hacia los movimientos, hacia las realidades eclesiales, como si fuera una iglesia paralela. No, no, para nada, o sea, no tiene, o sea, yo cuando siempre me preguntan del camino, yo lo que digo es que es la iglesia, además es que no es ni un grupo, ni una, ni somos los kikos, ni... Es la misma iglesia, es un camino de formación, o sea, de la misma iglesia, ¿no? Para poder adquirir una fe adulta. Es una trayectoria en la que tú te vas, o sea, tu vida va cambiando, se te van curando muchas cosas, o sea, como dice San Pablo, todos tenemos dentro el pecado original que nos obliga a donarnos a nosotros todo, ¿no? O sea, y nos obliga, o sea, somos esclavos, ¿no? Entonces es un camino en el que, cuando estás dentro de la iglesia, o sea, cualquier cosa, o sea, la misma iglesia, el mismo es, bueno, además lo dice San Pablo, el mismo Cristo es el que te libera de esa esclavitud, ¿no? Entonces es un camino que dentro de la iglesia hay para poder vivir esto, ¿no? Este poco a poco poder ser más libres dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando puedes profundizar más en la fe, o cuando vas viendo, te vas viendo a ti, vas viendo las cosas, ¿no? O sea, vas entendiendo muchas cosas, o se va iluminando tu historia, pues realmente no solo ves, ves la iglesia, o sea, es lo que comentamos antes, o sea, el papa, los papas, qué grandes papas, cuánto, qué riqueza, cuánto nos están regalando, se están dejando la vida por nosotros, no son los papas, todos vosotros, o sea, unos más que otros. No, pero es verdad, ¿no? Y cuando te encuentras a alguien que tiene fe y puedes compartir, qué más da que sea el camino, o sea, hay una comunión, es la iglesia, por supuesto que nosotros hemos recibido este tesoro dentro del camino neocatecumenal y es riquísimo el poder vivir, como comentasteis en la semana pasada con Miguel, pues dentro de una comunidad, pequeña comunidad, donde tú puedes rezar por el otro, donde se da la comunión, donde te odias y te perdonas, pues como las primeras comunidades cristianas, ¿no? Eso es un lujo, eso es una pasada, ¿no? Pero hay comunión, por supuesto que hay comunión. Un pequeño paréntesis con unas imágenes del Papa hablando de la primera comunión, precisamente. Esta era la imagen de hoy en San Pedro, un mosaico de paraguas que llenaba la plaza. El tiempo no acompañó y, sin embargo, cerca de 25.000 peregrinos acudieron a escuchar a Francisco. Hasta él bromeó con el clima. El Papa continuó con sus catequesis sobre los sacramentos. Después de hablar del bautismo y la confirmación, hoy habló de la Eucaristía. Francisco explicó por qué hay que ir a misa. Es un dono tan grande. Y por eso es tan importante ir a misa la domenica. Ir a misa no solo para pregar, sino para recibir la comunión. El Papa dijo que la palabra Eucaristía procede del griego y significa agradecimiento. Explicó que la última cena es un gesto de extremo agradecimiento a Dios Padre por su amor y misericordia. Dijo que celebrar la Eucaristía no es solo un recuerdo. La celebración Eucarística es más que un simple bancheto. Es el memorial de la Pasco de Jesús, el misterio central de la salveza. El memorial no significa solo un recuerdo, un simple recuerdo, sino que cada vez que celebramos este sacramento participamos al misterio de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. La Eucaristía constituye el vértice de la acción de la salveza de Dios. Francisco dijo que gracias a la Eucaristía es posible mantener la pertenencia a la Iglesia. Por eso añadió que es importante que los niños hagan la primera comunión. Es importante que los niños se preparen bien a la primera comunión, y que ningún niño no lo haga. Porque es el primer paso de esta pertenencia a Jesús Cristo fuerte, fuerte, después del batismo y la crecimiento. A pesar del mal tiempo, el Papa volvió a pasearse entre los peregrinos. Para protegerse de la lluvia, cambió de Papamóvil y se pudo volver a ver el modelo que usaba Benedicto XVI. Ya vemos que tienen el mismo tiempo que por aquí. Así que nos despedimos ya. Hemos llegado casi sin enterarnos al final del programa, pareja. Un llamamiento, algo que queráis decir de despedida y también de cara a las catequesis que se están dando. Bueno, pues yo, no tener miedo a decir que sí a Dios, abrirse a su amor, que es un Padre bueno, que nos quiere, que le busquemos, que hablemos con él cada día, que él se manifestará y nos cambiará la vida. Y que es lo que tú has encontrado en la Iglesia. Exactamente. Íñigo. Y yo, bueno, pues primero que ha sido un placer estar aquí y decir que, sobre todo que, que no os dejéis quitar la esperanza. El mundo nos roba la esperanza y estamos quedados para la eternidad. Que no, que, que, que le, que le abramos un poquito la puerta a Cristo y que, que él entrará, y sobre todo esto, que tengamos, que nadie nos robe esta esperanza y que, pues eso. Que le demos una oportunidad al Señor. Eso. Pues para eso están las catequesis de Camino Neocatumenal en muchísimas parroquias de nuestra diócesis. Nada más. Hasta pronto. Nos veremos la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!